Gracias Presidente. Lo primero que tenemos que decir es que se viola la Constitución con un doble voto. La Corte Constitucional en sentencias C. 522 del 2002 y la sentencia 1110 del 2002 dejan muy claro al definir los conceptos al hablar sobre la articulación de los principios de igualdad y participación que son consustanciales en una democracia fundada en la soberanía popular donde la igualdad y la participación no son simplemente una expresión sino que tienen una consecuencia y esa consecuencia es que todas las personas que todos los ciudadanos tienen el mismo valor quiere decir esto entre comillas lo dice la Corte en las diferentes sentencias cada persona tiene derecho a un solo voto ¿De dónde acá vamos nosotros ahora a explicarle a los colombianos que han visto en un mismo tarjetón circunscripciones especiales diferentes como alguien lo anotaba hace un rato por acá como la de los afrodescendientes o la circunscripción especial para que los pueblos indígenas tengan una representación en el Congreso a todos nos pasan ese tarjetón pero elegimos un solo representante o un solo candidato para que pueda ser representante si marcamos en una circunscripción especial estamos de alguna forma diciendo que no queremos marcar en ninguna otra circunscripción y eso debe ser lo mismo que debe aplicar aquí en este artículo ¿Por qué le vamos a dar ahorita a las FARC la posibilidad de un segundo voto? ¿Por qué con las circunstancias de compra y venta de votos en la democracia? Como lo explicaba yo ayer con un candidato que hay en el Caquetá y en el Huila con un maletín repartiendo plata le vamos a permitir entonces que esos combos que hablamos ahora en la discusión de la reforma política para comprar en una elección diferentes candidaturas ahora le vamos a facilitar a las FARC que no solamente con la presión de la plata y de las armas pueda presionar a los colombianos honestos de estas zonas porque aquí vale la pena de una vez aclarar que el centro democrático respeta y defiende los intereses Un minuto y concluye el doctor Prada por favor de los pobladores de estas zonas de las circunstancias de las circunstancias especiales allá vives personas honestas pero desafortunadamente van a tener la historia de los fusiles y el miedo que generan hoy las disidencias organizadas y la presión de la plata del narcotráfico de las FARC a eso es que queremos nosotros que referirnos porque vamos a dar una oportunidad distinta de cambiar la constitución aquí ellos han creído el cuento de que nos metieron 310 páginas de la constitución y que ya no es la constitución colombiana sino la constitución de las FARC y los bandidos como dijo Santiago los bandidos de las FARC que tienen voceros acá son los nuevos constituyentes no señor aquí hay un ordenamiento jurídico y pese a que no estamos totalmente de acuerdo en el pronunciamiento de la corte frente a la decisión que tomó en el en el acto legislativo donde donde trataron de incorporar el acuerdo a la constitución la corte constitucional dejó claro que no subieron el acuerdo a la constitución nos queda pendiente derogar el blindaje pero eso ya es absolutamente claro así que bájense de la nube la constitución que nos dio unos parámetros las dos sentencias que acabo de mencionar nos obliga a que tengamos un solo voto por persona y no le vamos a facilitar a estos criminales que con plata de narcotráfico y el miedo de los fusiles puedan utilizar la elección la voluntad de los ciudadanos para elegir a sus amigos me gracias presidente